Bendiciones mis hermanos, en esta preciosa tarde les quiero leer algo sobre lo que es los padres de la iglesia hablando sobre San Justino Mártir, mis hermanos. Es importante pues saber de que allí se encuentran las huellas de nuestra amada iglesia, en los primeros siglos nosotros podemos ir descubriendo hermanos el día en que se reunían, también hermanos podemos ir viendo como realizaban el culto sagrado y pues quienes podían participar. Quiero leer algo mis hermanos sobre San Justino Mártir, dice pues él menciona que después del baño, de la iluminación o de la regeneración, dice pues que se reunían ya los que estaban bautizados para ser preces en común, dice por nosotros mismos y porque el que acaba de ser iluminado y por todos los demás esparcido por todo el mundo. Dice que con todo fervor se reunían y hacían súplicas y acciones de gracia, dice al final de la oración nos damos el beso de la paz. Luego se presenta pan y un vaso de agua y vino al que preside de los hermanos, a él se le presenta y él tomándolos tributa alabanza y gloria al padre de todas las cosas por el nombre del hijo y del espíritu santo. Ahí nosotros podemos ver que pues ahí está la enseñanza de la trinidad, mis hermanos, haciendo una larga acción de gracias por habernos conseguido estos dones que de él nos vienen. Cuando el presidente, el que preside, que era el presbítero, cuando el que preside ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente asiente diciendo amén. Que en hebreo significa así sea y cuando el presidente ha dado gracias y todo el pueblo ha hecho la aclamación, los que llamamos ministros o diáconos dan a cada uno de los asistentes algo de pan y vino y agua. El vino mezclado con agua, sobre el que se ha dicho la acción de gracias y lo llevan a sí mismo a los ausentes. Mis hermanos, eso es lo que sucede en nuestros tiempos todavía, que pues la Eucaristía es llevada a los que no pueden asistir, a los que están enfermos, mis hermanos. Esta comida se llama entre nosotros Eucaristía y a nadie le es lícito participar de ella si no cree ser verdaderamente nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño del perdón de los pecados y la regeneración. Viviendo de lo que dice Tito 3.5, viviendo de acuerdo con lo que Cristo nos enseñó, porque esto no lo tomamos como pan común ni como bebida ordinaria, sino que así como nuestro Salvador Jesucristo encarnado por virtud del verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así se nos ha enseñado que en virtud de la oración del verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicho la acción de gracias, del que se nutren nuestra sangre y nuestra carne al asimilarlo. Es el cuerpo y la sangre de aquel Jesús encarnado. O sea, mis hermanos, recibimos a Jesús encarnado cuando nosotros comulgamos. Eso es lo que dice San Justino. Dice, tuvo carne y sangre por nuestra salvación y así se nos ha enseñado que en virtud de la oración del verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias, del que se nutren nuestra sangre y nuestra carne al asimilarlo. Es el cuerpo y la sangre de aquel Jesús encarnado. Y en efecto, los apóstoles en los recuerdos que escribieron, que se llaman evangelios, nos transmitieron que así les fue mandado cuando Jesús tomó el pan y dio gracias y dijo, hagan esto en memoria mía. Hermanos, esto es el siglo II. Entonces aquí podemos ver lo que creía el cristianismo primitivo, es lo que nosotros practicamos y creemos. Y nosotros después hacemos memoria de estos constantemente entre nosotros. Los que tenemos algo, socorremos a los que tienen necesidad y nos ayudamos unos a otros en todo momento. En todo lo que ofrecemos, bendecimos siempre al Creador de todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. El día llamado del sol, el domingo, se tiene una reunión con todos los que viven en las ciudades o en los campos. Y en ellas se leen, según el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles, las memorias de los apóstoles o escrituras de los profetas. Luego, cuando el lector ha terminado, el presidente toma la palabra para exhortar e invitar que imitemos, hermanos. Ahí está hablando de las lecturas. El lector, luego el que preside, que es el ministro, ya sea el presbítero o sea el obispo, pues es el que hace la exhortación basado en la porción, mis hermanos, que se ha leído. Aquellos bellos ejemplos, dice. Seguidamente nos levantamos todos a la vez y elevamos nuestras preces y terminadas estas, como ya dije, se ofrece pan y vino, pan y vino y agua. Y el presidente dirige a Dios sus oraciones y su acción de gracias de la mejor manera que puede, haciendo todo el pueblo la aclamación del amén. Luego se hace la distribución y la participación de los dones consagrados a cada uno y se envían a sí mismo por medio de los diáconos a los ausentes. Los que tienen y quieren cada uno, según libre determinación, dan lo que les parece y lo que así se recoge, se entrega al presidente, el cual socorre con ello a los huérfanos y a las viudas. A los que padecen necesidad por enfermedad o por otra causa, a los que están en la cárcel o a los forasteros y transeúntes. Siendo así él simplemente provisor de todo lo necesitado y celebramos esta reunión común de todos en el día del sol. Por ser el día primero en el que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo y también el día que nuestro Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esto lo podemos ver San Justino Mártir en el siglo II, es el que pues está dando, mis hermanos, esta enseñanza. Esto, mis hermanos, es tomado del libro Los Padres de la Iglesia de José Vives. Mis hermanos, nosotros no tenemos más que gozarnos, que regocijarnos, hermanos, al ver las huellas de nuestra iglesia católica, pues en la historia, hermanos. Así que estos son testimonios reales de los primeros siglos de nuestra amada iglesia. Vemos que San Justino habla pues de que lo que recibimos es el cuerpo de Jesucristo, mis hermanos. Vemos también que se reunían domingo y que pues este, habían colectas y esas colectas eran distribuidas para los necesitados, mis hermanos. Enfermos, transeúntes, presos. Así que mis hermanos, esto es pues lo que yo les quería compartir en esta preciosa tarde. Pues es un placer para mí, hermanos, servirles de esta manera. Un fuerte abrazo y que viva Cristo Rey. Bendiciones para todos.